Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar La ciudad de Busto Arsicio, al norte de Milán, vio partir la edición número 101 de la Tre Valle Varecine, una clásica de tremenda tradición y cierre del tríptico lombardo. Esta venerable competencia es organizada por la Sociedad Ciclista Alfredo Vinda desde 1929, justo a 10 años de su primera edición. El Museo del Tejido albergó la salida de estos eventos femenino y masculino. En esta histórica edificación también se encuentra una exposición de ciclismo permanente que incluye uniformes, trofeos y bicicletas antiguas. Hay una sección de fotografías inéditas y raras de Fausto Coppi, el inolvidable campeonísimo. Algunas fotos han sido seleccionadas del archivo de Vito Liberani, mientras que otras forman parte del trabajo de investigación impulsado en 2010, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Coppi. En pocos lugares se puede sentir tan fielmente la tradición de este deporte. La Tre Valle Varecine tiene 17 años, formando parte del ahora conocido como calendario Pro Series, pero son muchos los equipos World Tour que vienen, porque es un recorrido lo suficientemente exigente como para formar parte del camino idóneo rumbo al Giro de Lombardía. La carrera ha visto una variedad de diferentes perfiles de triunfadores. Se ha ganado en grupos medianos con ponchers y en grupos pequeños al ataque, gracias a la dificultad de los circuitos que se realizan alrededor de la mundialista ciudad de Varese. Los miembros de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas se reunieron alrededor de esta clásica italiana. De visita estuvieron los directores del Tour, Cristian Prudhomme, del Giro, Mauro Begni, de la Vuelta, Javier Guillén, de la Vuelta a Cataluña, Rubén Peris, y Sonia Martínez, de la Vuelta a Burgos Femenina. Con 11 corredores latinoamericanos presentes, siempre existe la posibilidad de tenerlos como protagonistas. El año pasado Sergio Higuita fue quinto y aunque está pensando más bien en el Giro de Lombardía, el colombiano sabe que hay que aprovechar piernas si las hay. No, espero sacar buenas sensaciones, hoy intentaré estar adelante y si estoy adelante, nada, muy bien. Tal vez ser entre los 10 primeros sería muy bueno para mí hoy y si no, tendré otra carrera para seguir soltando las piernas y llegar bien al sábado. Tanto Rigoberto Urán como Daniel Martínez han sido también top ten en esta carrera. Aunque sus respectivas escuadras también tienen en esta ocasión otras opciones como Alberto Betioli, Andrea Piccolo con el Education Easy Post y Jonathan Narváez del Ineos Grenadiers. Tadej Pogacar trae una tremenda formación para terminar mejor que tercero, como lo fue el esloveno en el 2021. Alessandro Kobi es una carta escondida del equipo UAE Team Emirates y tiene y seguramente tendrá para más ediciones por venir. Esta es la penúltima competencia en la carrera de Alejandro Valverde. Cada vez se siente más cerca su última pedalada y los co-equiperos que lo acompañan también perciben que llega el final de su colaboración con el murciano. Pues es especial acompañarlo en la despedida, estas ya son las últimas últimas de verdad y parece mentira pero bueno, termina y es especial acompañarle, darle respaldo y nada, intentar conseguir un gran resultado. Es la ilusión porque, sobre todo, porque se lo merece. Vincenzo Nibali es uno de los actuales campeones de la TRE Vale Varecine. En 2015 se impuso a una docena de corredores y hoy quiere también darse la oportunidad de regresar al podio. Entre sus compañeros de la estrada está Miguel Ángel López, quien hará lo posible para que el escualo pueda volver al círculo de ganadores. Ambas carreras partieron temprano desde la ciudad de Busto Arsicio. El Trek Segafredo con su dupla de Elisa salía como favorito y no defraudaron porque Elisa Longo Borghini se llevó su sexta victoria del año con un ataque en solitario mientras que la campeona de Italia fue cuarta. 178 corredores en la carrera masculina partieron al mediodía y pronto se formó un grupo de ataque con 10 corredores encabezados por el sudafricano Darry Limpi, compañero del ganador del año pasado, Alessandro De Marqui, del Israel Premier Tech. En esta ocasión la carrera fue bastante controlada a pesar de que hubo una fuga que se mantuvo representativa adelante. Los equipos del UAE Movistar, el equipo de la Astana estuvieron siempre controlando las diferencias. Hubo muchos ataques, se enseñó Daniel Martínez, estuvo tratando también de buscar acomodarse siempre Vincenzo Nibali y aunque lo intentó al final no ha sido posible porque el UAE supo manejar la situación para proyectar a Tadej Pogacar a una victoria que también le queda muy bien al corredor esloveno que tenía también algunas dudas de cómo podría cerrar su temporada, pero la mejor noticia para Latinoamérica ha sido el segundo lugar de Sergio Higuita. Esta carrera la conoce bien, es una carrera en donde hay que saber el timing para poder hacer un ataque y de eso se valió, de ese conocimiento, para quedar en el podio. Yo creo que lo más importante fue mantener la calma porque es un circuito que cada vez está eliminando más de fuerzas y yo creo que, bueno, al final venía un poquito justo, pero bueno, logré, digamos, guardar bien las fuerzas hasta el sprint. Sabía que el sprint había que salir un poquito lejos porque el primer año que hice la carrera que creo que ganó Pogacar igualmente, que quedé quinto, me lancé demasiado cerca a la meta y bueno, con la ayuda de Blasó, que me supo ubicar muy bien en el último kilómetro, logré sprintar bien, me lanzó bien y al final venía con buenas piernas, buen ritmo desde el Mundial, desde la Vuelta, entonces creo que eso me ayudó bastante para hoy. Alejandro Valverde también cierra un gran ciclo porque estas carreras son bastante desgastantes y él sabe aprovechar siempre ese colmillo que nos ha demostrado durante muchos años. Queda en un podio, aunque hubiera sido para él mejor estar en lo alto, pero acompañado de Tadei creo que debe de estar bastante contento. Pues bien, la verdad es que tengo que dar la grata al ser equipo que ha hecho una gran labor en todo momento. Desde el principio hemos cogido la carrera, tanto UAE como nosotros y lo hemos tenido todo controlado. Luego le he dicho a Enric que probara él también sus acciones y bueno, al final ya hemos llegado para el sprint, me ha hecho un gran trabajo en la parte final y hay que dar la enhorabuena a Pocaccia porque ha sido más rápido que yo. Solamente nos quedan dos carreras para terminar el calendario World Tour. Gran Piemonte se asoma, aunque esa más bien va a ser para los sprinters y será también la última presentación de Marca Bendix con el equipo del Quick Step Alpha Vinil y lo estaremos reportando en este su canal de ciclismo. Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar 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 Gracias.